¿Cómo les va? Comprobación de la divinidad, ¿cómo andan? Muestra de que la divinidad existe, ¿cómo les va? La divinidad misma. Bueno, espero que estén disfrutando de su creación, de lo bello que es estar haciendo lo que hacemos en la Tierra. Qué lindo, ¿no? Bueno, y aquí estoy disfrutándome a mí mismo en cada una de mis partes, disfrutándome del aire que soy, del cielo que soy, de la Tierra que soy, de las aves que soy, del agua que soy, del sol que soy. Y hoy vamos a hablar un poco de eso, ¿no? De esa conciencia, del chamanismo como un autorregalo, de un lado muy importante que pocas personas entienden de, o no es que no lo entienden, sino que el chamanismo en sí es un gran desconocido, es algo que genera muchos tabúes, es algo que uno lo ve como muy distante. Como muy distante. Hace un rato estaban calladitas y ahora empezaron, es hora de hablar. Está saliendo un poquito el sol. Y en realidad el chamanismo es algo tan unido al ser humano, tan propio del ser humano. Bueno, piensen que si somos fractales creadores, si somos el mismo creador, se imaginan que ese don que entendemos cuando hablamos de ser un chamán, lo tenemos, lo tenemos, todos los humanos. Como digo, en algunos últimos programas que estuve de radio, por ahí, me preguntaban cómo es esto del seminario de chamanismo que se viene para el año que viene, en Humano Puente, perdón, para el 2022, no sé cuándo estarán viendo este video. Y yo decía que uno de los libros más difundidos que hay sobre chamanismo es El sendero del chamán, o La senda del chamán, también se conoció. Y ahí su autor dice que se juntan anualmente, no me acuerdo si es en ese libro o en otro que tiene Harmar, que es La cueva y el cosmos, dice que una vez o anualmente o cada determinada cantidad de años se juntan los chamanes más respetados de la tierra y se juntan en algún lugar de Siberia, por lo general, en el lago Baikal, en algún lugar así. Siempre suelen ser en lugares muy fríos, sobre todo nórdicos, pero hacen esos encuentros y hay como una regla que tienen los chamanes en sí y que les da su categoría. Hablando desde la dualidad en la que todo chamán también vive. El chamán no no vive en una nube flotando, en la que todo está bien. No, no, el chamán come, el chamán duerme, el chamán conforma todas las necesidades que le manda su tallo cerebral, come, respira, toma agua, en muchos casos se reproduce. Está bien, es un ser biológico como todos y convive entre la práctica de la espiritualidad y el juego de la dualidad. y desde esa lo dual existe como esa regla de medición de los chamanes y hay una pregunta que los ordena y es ¿a cuántas personas sanaste este año? Esa es la pregunta principal, la pregunta capital de las del orden que se da, de la jerarquía que se dan entre sí los chamanes. Por eso digo que en cualquiera de esas reuniones un humano puente estaría sentado a la punta de la mesa. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que desde la concepción que tenemos en la bioexistencia consciente un humano puente es un chamán. Pero el ser chamán de manera integral también implica otras cosas. Implica otras cosas. Hace a una vida completa a la cual te vas a ir asociando y con la cual te vas a ir sin darte cuenta fusionando y te vas a ir convirtiendo a esa vida sin necesidad de 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 sentirte obligado sino que es esa manifestación tan hermosa la que te hace que eso suceda y va a ser. Pero esa vida tiene otros aspectos como la relación que vas a tener con vos y cuando digo con vos me refiero a qué relación vas a tener con las plantas qué relación vas a tener con la luna qué relación vas a tener con la tierra qué relación vas a tener con el otro qué relación vas a tener con los astros habiendo descubierto gracias a lo que haces en tu vida que sos vos es decir hay una parte a ver cómo estamos de hora estamos bien hay una parte de este camino chamánico espiritual que está mucho más allá de lo chamánico lo espiritual es lo completo lo chamánico es como otra una manera de practicar la totalidad del espíritu que somos hay una manera de de vivir la bioexistencia consciente en una vida que está muy cercana a eso cuando vos haces esa segunda parte es decir además de ser un consultor que gracias a que recibe a tantos consultantes en conciencia en cada encuentro y el consultor va aprendiendo de eso que acaba de ver y por lo tanto se entiende a sí mismo y comprende su pasado y entiende por qué le pasó lo que le pasó por qué hizo lo que hizo por qué es inocente por qué cada ser es inocente por qué su madre es inocente por qué su padre es inocente por qué más atrás y más atrás y más atrás y cuando se va dando cuenta de la historia cómo funciona cómo funciona el inconsciente biológico y se va siendo consciente de que no hay culpables en la tierra y se va siendo consciente de cómo funciona la creación y se va siendo consciente de cómo funciona la salud y cómo funciona la economía hay otro lado que se va dando cuenta de que todo es él mismo funcionando porque cada vez que hizo un cambio gracias a su consultante o gracias a sí mismo su realidad toda cambió entonces la práctica de la bioexistencia consciente le muestra al consultor que es la realidad y a partir de ahí puede comenzar un camino de dado que soy la realidad ¿cómo me voy a relacionar conmigo mismo? y ahí comienza la segunda parte la de relacionarse con el propio cuerpo y relacionarse con la realidad toda de eso va a hablar ese seminario que va a estar el año que viene pero vamos a hablar un poquito más de esto seguramente en algún otro video vamos a aprender en ese seminario que en principio es para consultores en bioexistencia consciente pero tal vez haya otro abierto al público por ahora es solo para consultores en bioexistencia consciente en donde vamos a aprender a vivir una vida en coherencia inmersos en nuestra propia creación y jugando con nuestra propia creación para que la vida ya sea un juego más puesto en práctica de lo que ya lo hace un consultor en bioexistencia consciente una vida muy divertida en paz y abundancia un abrazo, gracias, los quiero gracias, los quiero